Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Y ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así Solo mi voz ¿Me acompañas? El anillo de José Manuel Valls Jiménez Las víctimas corrieron hacia el fudo y no huyeron de él El hecho le confirmó que las razones de este comportamiento suicida Quedaban, como tantas otras cosas de la extraña historia En la más completa oscuridad Sigue corriendo Corre, corre Estoy perdido, nunca saldré de aquí No pares Tienes que encontrar un pueblo Una casa, algo Que te ayuden a escapar de la pesadilla No, no recuerdes nada Olvídate y sigue corriendo o ella te dominará Tropiezo El sol se eleva y golpea mi cara Mi boca, mi boca está llena de tierra y musgo Me ahogo en un jadeo interminable No descanses, no pienses, no recuerdes La sangre retumba enloquecida en mis sienes No me deja pensar Sigue corriendo No pares El horror está conmigo Algo asciende desde el fondo de mi cerebro No, no pienses Sigue o te volverás loco El sol está húmedo Lo noto a través de la camisa Ya casi es de noche y no puedo abrir la mano y tirarlo Y huir Tengo que encontrar ayuda y tirarlo Tirarlo lejos Sigue ascendiendo Es casi un recuerdo lejano Se abre paso en el caos histérico de mi cerebro Acercándose más y más Me levanto y corro sin saber hacia dónde Procurando no ver mi mano inexorablemente cerrada Que se mueve conmigo Tratando desesperadamente de no recordar cómo empezó todo De no caer en el horror que me acompaña Oyendo mi propia voz que me grita una y otra vez Corre, no pienses, sobrevive Sin darse cuenta de que ya es de noche y mañana estaré loco O en el mejor de los casos Muerto La naturaleza de tales fenómenos Escapa a la comprensión de mis colegas y mía en estos momentos Pero no nos resignamos a dejar este caso Sin una explicación lógica Ya que estamos seguros de que la tiene Por tanto y a fin de conservar todos los datos posibles Para futuras investigaciones Decidimos poner por escrito todo lo que conocemos de la historia Incluyendo lo sucedido antes de que el paciente ingresara en nuestro centro Y he sido yo el encargado de realizar esta tarea El 21 de julio de 1962 ingresó en este hospital psiquiátrico un joven de 20 años Alto, moreno, de facciones angulosas Su constitución fuerte que contrastaba con ojos hundidos y bordeados por unas ojeras amoratadas Su mirada estaba continuamente perdida Como si quisiera huir de él y posarse en un punto invisible y lejano Todo su cuerpo daba una sensación de relajamiento y dejadez resignados Excepto su mano derecha Que se cerraba en un puño con tal fuerza Que resaltaban los tendones del antebrazo Todos los síntomas indicaban que se hallaba bajo los efectos de un fuerte shock Lo que nos resultó lógico una vez leído cierto informe que nos llegó con él Según este informe nuestro paciente con otros seis compañeros Partieron de Kelchau, un pequeño pueblo de las montañas del norte En la mañana del 10 de julio Su intención era marchar a pie durante siete días cruzando las montañas Y sin acercarse a la civilización A vista de pájaro el lento moverse de sus mochilas parece un gusano multicolor Que asciende trabajosamente en la montaña Arrastrándose alrededor de las grandes piedras Recogiendo sobre sí mismo cada cierto tiempo a la sombra de alguno de los pinos Que se alzan solitarios cerca de la primera cumbre de la sierra Al atardecer del día 10 acampamos en la otra ladera de la montaña Sabíamos que desde ese momento los únicos vestigios de civilización Que íbamos a encontrar Serían las abandonadas torretas de vigilancia contra incendios Que se alzaban de vez en cuando en algún claro Hace un mes acepté con agrado la idea de reunirnos otra vez Después de dos años para hacer una marcha como en los viejos tiempos Luego fue la insistencia de Carl para que vinieramos precisamente aquí Realmente hay zonas más bellas y salvajes que esta Hay algo en estos valles y montañas Que sugiere la idea de que estuvieron habitados en un tiempo tan lejano Que el bosque ha borrado cualquier vestigio Al menos fue esta la impresión que me produjo aquel mar ondulante de pinos Del que se alzaban majestuosos los picos de piedra gris Yo sabía o creía saber la razón por la que el pequeño y elocuente Carl Nos convenció para que vinieramos aquí Hace años, durante una conversación intrascendente con un amigo común Me enteré de que su familia procedía de algún pueblo de esta región Hecho que Carl nos había ocultado cuidadosamente incluso ahora El informe de la policía se forma bastante confuso en lo referente a las investigaciones Realizadas conjuntamente con el servicio forestal Relativas a lo que sucedió en los tres días siguientes A la salida de los jóvenes del pequeño pueblo de Kelchau Se dice en este informe que la separación del grupo fue posiblemente consecuencia de un accidente Esto motivó que tres de ellos fueran a pedir ayuda mientras el resto permanecía junto al accidentado Esta suposición puramente hipotética Se basa en el hecho de que uno de los cuerpos presentaba una fractura en la pierna derecha Precisamente de este cuerpo, dice el informe más adelante Estaba extrañamente calcinado Presentando un aspecto inequívocamente distinto del resto de las víctimas Párrafo que por cierto, no apareció en la prensa Otra razón para aprobar esta teoría es que de no haberse detenido al menos durante un día Habrían fijado su campamento bastante más lejos Ya que este solo se hallaba dos días de camino de Kelchau Por desgracia nuestro paciente no pudo ayudar en ninguna de las fases de la investigación Pues se mantuvo en estado delirante hasta el momento de su muerte Bayer abría la marcha con paso decidido Llevábamos caminando tres horas y ya habíamos recorrido bastante más de lo previsto para hoy Pero él no parecía darse cuenta Y los demás jadeábamos detrás sin atrevernos a protestar Andábamos por una parte del bosque bastante sombría Con unos pinos enormes que apenas dejaban pasar el sol Los troncos estaban cubiertos de musgo gris Y una capa de agujas de pino cedía suavemente a cada paso Haciéndonos avanzar de forma silenciosa, casi furtiva De pronto, Bayer desapareció en la tierra Aun antes de oír el ruido del suelo al ceder Le vimos alzar los brazos y hundirse Como cámara lenta en lo que parecía ser un pozo cubierto hasta entonces por ramas y hojas En realidad, todo sucedió en un segundo Inmediatamente nos acercamos al borde Empecé a fijar una soga al árbol más cercano Mientras los demás llamaban a Bayer desde el borde del agujero Sin recibir respuesta Ya estaba todo dispuesto para que uno de los otros bajara Cuando oímos la voz de Bayer Sonaba un poco rara desde el fondo Y habló sin separar las palabras Dijo en su habitual tono de mando que le echáramos un cabo No hacía falta que bajáramos Pero que nos diéramos prisa en tirar de él Eso último lo repitió dos veces Unos segundos después nos dio la señal de que ya se había atado y comenzamos a subirle Ya habíamos recuperado casi toda la cuerda cuando Bayer empezó a gritar Al principio, como poseído de una extraña pesadilla Suplicaba histéricamente a una mujer que se alejara de él Luego, sus ritos se tornaron incoherentes hasta que cesaron por completo Asustados, tiramos más rápido de la cuerda hasta que por fin salió a la superficie Y cogiéndole de los brazos lo tendimos en el suelo Estaba pálido y profundamente inconsciente Todo esto había ocurrido en menos de tres minutos Bayer tenía una pierna rota y su puño estaba cerrado herméticamente El 13 de julio, sobre las 6 de la tarde, los vigilantes del servicio forestal Localizaron el foco de un incendio en el centro del triángulo formado por los pueblos de Kelchao, Elmen y Wall El fuego se extendió con gran rapidez y la caída de la noche dificultó los trabajos de extinción Cuando fue dominado, al amanecer del día 14, el fuego había arrasado una gran superficie La investigación de las causas del incendio llevó a la guardia forestal A descubrir los cadáveres de tres excursionitas en el punto donde se supone que comenzó el fuego En los periódicos locales, los únicos que publicaron la noticia No se dijo nada de la grotesca postura de uno de los cadáveres Ni de la extraña localización de los otros dos Tampoco se mencionó la posibilidad de que dos de las víctimas estuvieran ya muertas Antes de comenzar el fuego y que al menos una de ellas se encontrara en ese momento En muy avanzado estado de descomposición Las conclusiones a las que el forense llegó tras el estudio de las víctimas Fueron y son mantenidas en secreto Así como la existencia de un pozo a escasos metros del lugar de los hechos Lisa estaba acabando sus estudios de medicina Así que ella se ocupó de entabrillarle la pierna Decidimos acampar allí mismo aquella noche para decidir a la mañana siguiente Según el estado de Bayer Si llevarle al pueblo más cercano o ir a buscar ayuda Carl se opuso terminamente a quedarse allí Alejando que el herido necesitaba la atención de un médico lo antes posible Su comportamiento ilógico Estaba anocheciendo y no podíamos transportar a Bayer por aquel terreno Me hizo recordar algo que prácticamente había olvidado Durante el rescate de Bayer Carl se mantuvo apartado mirando fijamente la boca del pozo Era una actitud de estática incredulidad Lo que en aquellos momentos achaquea la sorpresa Al fin consintió en quedarse y nos ayudó a montar las tiendas En la más grande instalamos a Bayer y durmió bien con Lisa Berta y Frank Los demás nos acomodamos en la otra En la mañana del día 14 horas después de que se supiera que eran 7 de los excursionistas Que habían abandonado Kershaw tres días atrás Se encontraron otros 3 cadáveres Dos hombres y una mujer Los periódicos publicaron que estos jóvenes pertenecientes al grupo Murieron al ser alcanzados por el incendio Esta información no fue del todo exacta Ya que habían evidencias concretas de que las víctimas corrieron hacia el fuego Y no huyeron de él Efectivamente en su carrera los jóvenes se fueron desprendiendo de lo más pesado de sus equipos Dejando un rastro que apuntaba directamente al foco del incendio Y fue en el extremo más cercano a este donde se encontraron los cadáveres Las razones de este comportamiento suicida quedan como tantas de otra historia en la oscuridad Desperté de pronto poseído por una sensación maligna y omnipresente Durante unos segundos permanecí quieto sin atreverme apenas a respirar para no romper el silencio Haciendo un esfuerzo de voluntad rechacé esa angustia que me dominaba y me di la vuelta en el saco Entonces, a pesar de estar medio dormido, algo llamó mi atención A través de la lona de la tienda se distinguía una gran sombra erguida Tuve inmediatamente la certeza de que era una figura humana De que no era ninguno de los otros y de que estaba de espaldas mirando hacia la otra tienda Estas tres ideas penetraron en mi cerebro sin haberlas buscado Procedentes del exterior junto con un latíazo de terror que me dejó paralizado La oscura figura permanecía inmóvil y destacaba en las sombras de la noche con tanta precisión Que llegué a pensar que no había nada en su interior, sino un vacío infinito por el que se podía caer eternamente A mi espalda, Carl comenzó a incorporarse muy lentamente, con la cabeza erguida En ese momento todo pareció saltar en pedazos Un grito largo, agudo, penetrante, rayó el cristal del silencio y se mantuvo tenso Hasta que tuve que esconder la cabeza entre las manos Al fin, siglos después, se hizo la calma y mi cerebro empezó a trabajar frenéticamente El grito procedía de la otra tienda Carl, derrumbado boca arriba, miraba el techo con ojos inexpresivos La sombra había desaparecido Cuando entré, Fran y Risa intentaban sujetar a Berta que se agitaba presa de un ataque de histeria Entre los tres, conseguimos calmarla bastante y empezó a hablar de sollozos Ella, quieren, la he visto fuera la mano Me asusté mucho, Fran, donde estás, quería avisarte y toqué a Bayer la mano Y grité, 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 y ella Bayer no había despertado Mientras Risa se ocupaba de él, Fran y yo convencimos a Berta de que todo había sido una pesadilla El séptimo excursionista fue encontrado vivo en las inventaciones del pueblo de Kelshaw el mismo día Se hallaba semi-inconsciente, con las ropas prácticamente destrozadas y el cuerpo cubierto de arañazos y moraduras Un primer examen definió que era víctima de un fuerte shock Lo cual se encontró bastante natural teniendo en cuenta las circunstancias Aquí una vez más tropezamos con hechos cuya explicación se nos escapa de las manos Esta vez debido a la reticencia de la policía de Kelshaw que se negó a dar razones de su comportamiento A pesar de haber en el cercano pueblo de Wall una clínica perfectamente equipada La policía local insistió en que fuera trasladado inmediatamente a la capital del condado, 50 kilómetros más lejos El hecho de que no se publicara nada del hallazgo del joven Y los evidentes esfuerzos de los organismos públicos para acallar los rumores al respecto Nos hace pensar que había un especial interés en que no se interrogara al joven en esa región De ser así, las precauciones fueron inútiles ya que el paciente no recuperó en ningún momento la razón Sentados alrededor de Bayer en la tienda grande esperamos pacientemente a que amaneciera Cuando empezó a clarear, Berta, Fran y Willy prepararon sus mochilas Habíamos acordado que ellos tres irían a pedir ayuda mientras que Lisa, Carl y yo nos quedábamos cuidando a Bayer Según mis cálculos, mañana temprano estarán de vuelta, quizá esta noche El día pasa lento y tedioso, Lisa no se separa de Bayer que sigue inconsciente y tremendamente pálido Carl está nervioso y su nerviosismo aumenta constantemente a medida que pasan las horas Por fin me acerco a él para calmarme y me cuenta esta extraña historia Esta región ha sido siempre una de las más incultas y atrasadas del país Y sus habitantes muy dados a creer en todo tipo de supersticiones Hay una leyenda que casi todos los habitantes de por aquí conocen La leyenda de Lakiar Hubo un tiempo en que este baile ahora salvaje estuvo habitado Una vez, llegó aquí una familia de extranjeros del norte y trajeron con ellos un extraño mar Cada dos o tres días alguien caía enfermo y al poco tiempo, sin haber pasado por el trance de muerte El cuerpo del desgraciado se pudía espantosa y repentinamente Empezó a correrse el rumor de que una sombra de mujer aparecía en los lugares donde había uno de estos enfermos Los campesinos, espantados, fueron a ver al extranjero y este, a su pesar, les explicó que el mal procedía de un ser maligno que tomaba forma femenina Y que se apoderaba de la voluntad de sus víctimas Luego, por algún medio, absorbía la muerte de la persona poseída Era, según explicó el extranjero, Lakiar, la comedora de muertos Que había llegado del norte con uno de sus hijos Ayudado por todos, el extranjero consiguió encerrar al espíritu maligno en un anillo de oro Mediante ciertos extravagantes rituales El siguiente paso sería destruir el anillo Pero cuando el hombre lo cogió, Lakiar se apoderó de él a través de su mano Antes de perder la voluntad, el extranjero ordenó que le arrojaran a un pozo y taparan la boca de éste Siguiendo ciertas instrucciones y así se hizo El haber conjurado así el peligro no tranquilizó a los habitantes Que poco a poco abandonaron el valle hasta que éste quedó totalmente deshabitado Los que se instalaron en los alrededores extendieron la leyenda para que nadie rescatara jamás el anillo Y ésta fue pasando de generación en generación y así me la contó mi padre Carl se había tranquilizado paulatinamente mientras contaba la historia Y cuando acabó, bailaba en su boca una especie de sonrisa burrona que me hizo pensar en la irrealidad de todo lo que pasaba En ese momento oí la voz de Lisa ahogada por un terrón increíble que me llamaba una y otra vez desde la tienda Después de recorrer varios hospitales y clínicas del estado sin resultados positivos El joven fue trasladado a este centro a fin de que permaneciera ingresado hasta su recuperación o indefinidamente Durante una semana me ocupé casi exclusivamente de él Quería triunfar donde otros habían fracasado Fue inútil, nada conseguía sacarle de aquel mutismo tenso, expectante y a la vez resignado en que se hallaba sumergido Únicamente llegamos a oírle hablar cuando se hallaba bajo los efectos de los sedantes que teníamos que administrarle por las noches En estos casos iniciaba monólogos delirantes en los que hablaba de una sombra de mujer De algo así como el yar o kar y de anillos de oro El monólogo terminaba siempre cuando se refería a extravagantes alucinaciones sobre personas no muertas pero corruptas Momento en que su voz se hacía inteligible para sumirse poco después en su mutismo habitual En principio no prestamos mucha atención a estas alucinaciones Las circunstancias de su muerte y sus efectos sobre los demás pacientes Nos hicieron volver sobre todo ello cuando desgraciadamente era demasiado tarde Según el certificado que se extendió en su momento mi paciente murió el 27 de julio a las 10 de la noche En este certificado constaba el término muerte natural ya que nadie se atrevió a dar una explicación concreta de lo ocurrido Aquella noche a las 10 el médico de guardia entró en la habitación guiado por un repugnante hedor que llenaba el pasillo Sobre la cama solo encontró los restos de un esqueleto que identificamos más tarde como el del joven que había ingresado 10 días atrás Acudí a su llamada pese a que de algún modo intuía lo que me esperaba en la tienda Entré y al hacerlo crucé la frontera del reino de la locura Lisa, ¿eres Lisa realmente? Estaba de pie con el pelo edizado y los ojos horriblemente dilatados Pero esto no me causó terror En el lugar donde estuvo Bayer solo se veía una calavera saliendo del saco de dormir Y a pesar de la mata inconfundible de pelo rubio que la coronaba tampoco me aterrorizó Porque lo peor, lo que trajo mi atención con morbosa eficacia Lo que revolvió mi cerebro hasta la náusea fue un pequeño anillo de oro que brillaba en el suelo Nunca sabré por qué hice lo que hice Quizá Carl, que me vio huir corriendo Carl tenía fuego en las manos Quizá Carl sepa por qué cogí el anillo y lo encerré en mi mano Antes de que el terror lo borrara todo de mi cabeza A la mañana siguiente uno de nuestros pacientes que parecía casi recuperado Cayó en un estado de amnesia sin que fuéramos capaces de hacer nada al respecto En los días sucesivos sus compañeros de habitación empezaron a quejarse de extrañas pesadillas Teniendo todas ellas en común la presencia de una mujer oscura o sombra femenina Trasladamos al paciente a otra habitación individual Y dos días después se repetían en él los extraños fenómenos que envolvieron la muerte del joven excursionista Desde entonces se han repetido dos veces los hechos Incluyendo las supuestas apariciones de la dama negra Un detalle que parece sintomático en esta extraña epidemia Una mano, izquierda o derecha indiferentemente Cerrada convulsivamente y que es imposible abrir sin dañar al enfermo Anoche estuvimos presentes en el momento en que la última víctima se desintegró El horror que me produjo el espectáculo no me impidió observar Que algo brillante cayó de la mano del paciente al suelo Tampoco este hecho pasó desapercibido a mi colega, el doctor Cole Que se apresuró a recoger lo que fuera En cuanto acabe mi ronda pienso acercarme a su despacho Para cambiar con él impresiones sobre lo ocurrido ayer En cuanto acabe mi ronda pienso acercarme a su despacho